Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto, un placer enorme poder saludarlos como siempre. Aquí estamos en la mesa más caliente del fútbol de Costa Rica, totalmente listos, prestos para llevarle un riquísimo programa. Y también, por supuesto, estamos por, a través de todas las plataformas digitales de Jock Medios. Vamos a hablar de muchas cosas, de muchas cosas. De alguien que era muy buena, pero que ayer se asustó. Se asustó a Marianela Araya, cuando vio a Mariano, no sé si es que lo vio demasiado grande, y se le vio como una iluminación enorme, y se asustó. Porque lo que tenía que hacer era muy fácil, era expulsarlo, pero aquí está el experto. Y vamos a hablar del monstruo que ya le pegó el león, el rasguño. Y este monstruo, como que sí, se volvió demasiado gato casero. Fuera de Tibas, es un equipo que no le gana yo creo que a nadie. Pero antes de hablar de todo lo que pasó en la Recopa, de los samaritanos de la Liga Deportiva La Cuelense, llegaron samaritanos, llegaron de España, llegaron de Colombia, llegaron de Brasil, y la verdad es que no se ilusionen liguistas. ¡No se ilusionen liguistas! Porque después se llevan ese bombazo, los oigo y los leo, me mandan mensajes, no tiren campanas al aire. Acuérdense que a Zapriza, en Zapriza han dicho que estos torneos a ellos no les importa. ¡El zorro! ¿Qué tal, mi querido zorro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, loco? Por la vida. Gusto, compañeros. No, no, no tiene que ilusionarse la Liga todavía. No, no, no. No, porque yo creo que la Liga nos ha dado muchas cachetadas, entonces usted no puede ilusionarse. No, aparte que el zapricismo no le interesa. Bueno, eso dicen. No, pero sí, sí me parece. Aunque el partido fue muy bravo. Sí, entonces sí les interesaba. Porque era contra la Liga, loco. Es que hay que entender esto. La rivalidad, independientemente que le lleve, no sé cuántos clásicos le lleva a Zapriza, independientemente que digan que se busca rival, nana. Clásico. Es clásico. Es clásico. Y siempre jueguen en bolinchas, jueguen en cromos, se van a querer ganar. Y yo he escuchado mucho a Zapriza y está dolido. Claro. Y bravo y molesto. Y hasta el mismo Mariano. No es que Mariano no le gusta perder contra la Liga. No, Mariano lo... Mariano odia perder contra la Liga. Mariano ayer fue un desastre total. Un desastre total. Don Orlando Portocarrero, ¿qué tal, mi querido porteño? Vestido de herediano, no, porteño, porteño. Muchas gracias. Buenas noches, loco. Carlos y el famoso magistrado Diego. No, muy contento nuevamente de estar acá. Ahora vamos a hablar de Marianela, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar de un poco de arbitraje. Y aquí cuando hablamos, algo bueno de alguien, cuando hace algo que uno cree que no es lo adecuado, también tenemos la obligatoriedad de decir, Marianela, perdóneme. Es que eso es lo que hace el programa, la objetividad en todo sentido. Nosotros no podemos soslayar y hemos alabado a Marianela cuando ha hecho buenos desempeños. Pero ayer fue una noche no mágica para ella y vamos a decir... Yo creo que lo llevaba bien el partido. Sí, pero yo creo que dejó de hacer muchas cosas. Pero vamos a ir a poco a poco. Bien, ¿qué tal, magistrado? ¿Estás chateando con tu nueva novia o en qué estás? No, estoy compartiendo acá en los diferentes grupos de WhatsApp, de Facebook. Y bueno, hoy estamos también en YouTube. Entonces, estamos aprovechando la magia de las redes sociales. Saludos cordiales para usted, Johnny. Por supuesto, para el zorro, para don Orlando Portocarrero. Para nuestra gran producción de Jock Medios, ¿verdad? Siempre con una hoja, se pusieron un detalle impresionante, ¿verdad? El día de hoy. Y agradecerle a todos, ¿verdad? Vamos a tener un programazo. Y, oiga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en este país para que Mariano Torres lo castiguen? Al que sea una vez, Madrea trata mal. O sea, no entiendo yo. Ahora lo vamos a ver. Zorro, el león de los samaritanos ya hizo la primera herida al monstruo. La Liga Deportiva Lacolense ha goleado al Deportivo Zapriza. ¿Por qué? Porque está claro, tres goles es goleada, yo no. Tres goles es goleada. ¿O no es goleada tres goles? Sí, 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 pero... Pero, porque le voy a decir algo, zorro. Desde el minuto uno, a pesar de que Zapriza hizo el gol a la Liga, desde el minuto uno, quien tuvo el control del partido siempre fue a la Liga. Sí, y me parece que el gol es un error gravísimo de Moreira. De Moreira, se lo come Moreira. De Moreira. ¿Por qué yo sigo diciendo que Moreira no es garantía para la Liga? No le da esa tranquilidad en el marco que debería tener el equipo. O sea, Moreira, como te puede hacer un paraón, te hace esto. Ahora, hablan de desvío. Sí, es un desvío, pero la bola va suave. Se va suave. Es que es ni siquiera para tirar al tiro esquina. No, no. Es para, es para tal vez, para tal vez amortiguarla un poquito y luego tomarla. Entonces, me parece que es un grosero error de Moreira. Ahora, ¿te gustó el partido? ¿Te gustó la Liga, digo, o el partido? El partido sí fue, estuvo bueno porque a pesar de que, de que no ha empezado el torneo, se estaba... Que bravo el partido. Estaba bravo, se estaba andando duro. O sea, se veía que los dos querían ganar. Bueno, Liguista, pueden estar tranquilos. Ya la Liga tiene un leñador, alguien que reparte. Ciengulú reparte. Reparte, claro. Reparte y... Él y Manreca. Él y Manreca. Y Gamboa, porque Alexis da también. Sí, sí, Gamboa da. Ajá, pero... Alexis le saca una bola, Mariano. ¿Qué bola le saca? No. No, pero la que le quita por alto. No, no, yo... Y le mete el cone y Mariano estaba malo. Ah, sí, porque le dio aquí por la parte posterior de la cabeza. Una que le dio a Alexis. Sí, claro. Lo que pasa es que como era Gamboa, decidió quedarse quedito. Sí, sí, está grande. Y después, me llamó la atención la bronca de Waston cuando Waston viene a enfrentar al colombiano y se dio cuenta que el colombiano medía igual que él. Entonces, el colombiano le dice, ¿qué pasó? O sea, fue bravo el partido. Sí, estuvo bravo. Fue bravo el partido. Y entonces, aquella historia de que a Zapriza no le interesa, no es tan cierto. Porque se disputó el partido. No, no, estuvo, estuvo disputado. A mí de Zapriza me encantó Luis Díaz. Sí. Qué jugadorazo Luis Díaz. Luis Díaz. ¿Cómo lo saca Vladimir, Dios mío? ¿Cómo lo saca Vladimir? Ojalá. Y todavía decís que es un gran estratega. Todavía decís que es un gran estratega. No, claro. Eso no le quita. Los grandes entrenadores cometen errores. No, cuando ya. No, pero es que yo le voy a decir una cosa. Es que Zapriza tiene menos jugadores de los que tenía anteriormente. No, pero póngame atención. Póngame atención. Usted no sabe si ya eso es planificado. Que tiene que jugar tantos minutos. Por el tema de las cargas. Sí, claro, claro. ¿Y cuánto jugó Angulo? Un medio tiempo. Medio tiempo. Es un tema de cargas. Pero, Zorro, ¿qué clase? Luis Díaz, ¿qué velocidad? ¿Qué dominio? ¿Qué control? ¿Qué finta? Me encantó Luis Díaz. Es más, le voy a decir algo. Si Luis Díaz juega así, Zapriza no resiente la partida para Adela. No, porque me parece, a mí, en lo personal, tal vez me van a matar. Ajá. A mí me parece el mejor jugador Luis Díaz que para él. No. O sea, a mí. Es que es más, es que es menos atarantado. Usted ve aquella que va por el extremo, saca a Lauren, se topa a Lot, lo saca y perfila y saca el remate. Que la sacó, que la sacó Moreira. A mí, a mí no. Es un jugadón. Sí, a mí no personal me parece. A mí me encanta. Le digo algo. Mejor jugador Luis Díaz. Luis Díaz me parece que es un jugador interesante. Y es un jugador, oye, que puede ser un jugador de selección. Claro, a eso iba. A eso iba. Es un jugador de selección. Magistrado, antes de ir con Don Orlando, ¿cómo vio el clásico? ¿Te gustó el clásico o no te gustó el clásico? ¿Cómo lo vio? Evidentemente fue un partido digno de una recopa. Llegan dos campeones. La nota gris, ¿verdad? La nota fea fue el tumulto, la situación. Yo creo que ahí Esteban Alvarado tiene... ¿Por qué nota fea? ¿Es parte del juego? Sí, pero nota fea porque me parece que el partido estaba intenso. ¿Por qué expulsa Marianela a Alvarado? Bueno, yo estaba revisando el video y yo no vi que a Esteban Alvarado le pegaron manatazo. Yo tampoco. No le pegó. Lo expulsa por un asunto. No se dieron cuenta. Esa parte, ¿no? Yo no la vi, usted la vio. Ok, vea, se los voy a explicar. Cuénteme la zorra. Esteban Alvarado le hizo a un jugador de la liga así, en la mano. Entonces, al empujarle la mano, el jugador de la liga le pegó el manatazo a otro jugador de la liga. Y ahí es donde se hizo la confusión que pensaron que había sido Esteban Alvarado. Ah, entonces está mal expulsado. O sea, está mal expulsado porque él no le pegó. O sea, con Bar, que es otro tema que vamos a hablar, no se hubiera ido. No, él sí dijo palabras. Sí, sí, se ve en la televisión. Pero, 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 digamos, él le pega en la mano a un jugador y donde le empuja la mano, él le da la cara a muy, a muy. Bueno, ahora vamos a hablar a Don Lando. Hay que ver, hay que verlo con eso. Pero entonces sí, con el Bar, si hubiese visto que se, se, se puede ver esa situación, se puede ver otras situaciones. Es, es parte de eso que, que nos está faltando también en nuestro fútbol. Pero, pero, ¿qué te pareció el Chapriza, la presentación de Chapriza? Evidentemente. La presentación de la liga. A la Juelense, me parece que a la Juelense, podríamos pensar que, que estos samaritanos, que estos extranjeros podrían ayudarle a solventar. Y se va a ver, podríamos en principio ver justamente, justificado el tema de, 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 de la traída de los extranjeros. Que estos le van a dar esa posibilidad a la Juelense de tener un mejor engranaje, un mejor juego. Se les vio diferentes situaciones. A Zapriza, yo lo digo, Zapriza está un poco reducido. Se le están yendo algunas figuras, pero evidentemente yo creo que mejor les hubieran echado las leonas a, a Zapriza anoche. Porque, oiga, bailados, goleados, los pasaron por la calle de la amargura. O sea, un baile tremendo que montó ahí. Parecía el baile de la polilla de eso que le montó la liga anoche a Zapriza. ¿Por qué la polilla? Y los bailó, los bailó, los bailó. Don Orlando, eh, Marianela Araya, nosotros somos, eh, uno de los que, eh, aquí en este programa, la hemos venido, este, proponiendo. Me parece que es una buena referee. Sí, y creo que es muy buena. Ayer manejaba el partido con mucha altura. Me parece que con mucha prestancia. Con mucha elegancia además. Pero, bueno, la jugada que explica el zorro yo no la vi tan, tan clara. Hay dos jugadas polémicas, que es la expulsión del varado. Pero a mí la jugada que más me llama la atención es la de, el, la, la que se da con el guardalínea. Porque, vamos a ver, hay, para mí es un, o sea, como le empuja la mano a Mariano, para mí es una agresión. Le está diciendo, quítese de mi camino. Está diciendo, quítese de mi camino. Aquí, este campo es mío, quítese usted. Eso es lo que, así lo veo yo. Ahora, ahora, ¿tenemos video? Veámoslo, veamos el video. Ahí está el video, véalo, véalo. Vea lo que da Mariano. ¡Qüite! ¡Qüite! Le está diciendo al cuerpo arbitral. Producción Diego Luna, ¿no? Le está diciendo, me parece muy bien. Vea, vea, vea. Producción Diego Luna. Vea, vea, vea. ¡Qüite! ¡Qüite! Le dice Mariano. Esos tarjetas rojas, Don Orlando, o me equivoco yo. Bueno, primero que todo, Johnny y compañeros, vamos a empezar. O se equivocó el línea también. No, no, no. Vamos a ir dilucidando. Porque el línea se mete, pero es que el línea, yo lo que veo, es que él se mete para evitar el corazón. Usted me está haciendo tres interrogantes y voy a empezar a dirársela. La primera, me parece a mí, y lo hemos discutido acá, que el arbitraje no es cuestión de género, es cuestión de calidad. Marinela es un árbitro que ha venido desempeñando tareas arbitrales de muy buena forma. Tenemos que hacer un repaso, porque también Marinela ya no es ninguna árbitra bizoña. Ya es una árbitra experimentada. Ya no es novata. Entonces, ella ha estado en el Mundiales Femeninos, ha estado también en Eliminatorias Femeninas, ha estado en Segunda División, ha hecho con gran suceso, éxito, partidos de Primera División. Ha hecho muy buenos partidos y ha mostrado una autoridad, una condición física, una lectura, una muy buena lectura en los partidos. Y prestancia. Y prestancia. Se le nota la calidad. Pero nosotros acá, así como nosotros la hemos alabado y la hemos felicitado por el buen desempeño, ayer Marinela no anduvo bien. Usted podría decir que sí, pudo tener, al principio del partido pudo haber tenido el dominio, dominio del partido, buena lectura, pero se perdió y se le olvidó que el partido era de 90 minutos. Entonces, usted vio que le faltó, yo creo que más que todo en el segundo tiempo, el accionar de ella fue, creyó seguro, se confió que el partido lo tenía entre sus manos y el segundo tiempo fue un partido, un medio tiempo de insulso, donde ella tuvo una mala ley. Los jugadores no ayudaron mucho. Vamos a eso. Y de verdad, qué bien. Vean, si por la víspera se saca el día, Johnny, y este, ayer son, como decía Carlos, es una rivalidad añeja. Y si hacen concurso de cromitos o de bolinchas, cualquiera de los dos va a querer ganarlo. Y ayer el partido fue extremadamente dinámico. ¿Y por qué digo que si por la víspera se saca el día? Estos partidos, Zapriza va a querer mantener la supremacía, es el, ahorita, el campeón, y va a ir por más, ellos van a ir por más. La liga, cuánto tiempo no tiene de ganar nada, pero ayer se vio, Carlos dice que no hay que ilusionar, pero está bien, pero ayer se le vio otra actitud diferente a la liga deportiva a la Juelense. Sí, entonces me parece que, como lo dijo Alexander Guimaraes, dice que vamos paso a paso, vamos por poco a poco, ya se ganó algo, pero ya vamos por el campeonato. Entonces me parece que tienen muy claras las ideas. Ok, no solo la liga deportiva a la Juelense, Heredia ha hecho lo suyo también con grandes contrataciones. Bueno, le ganó a Zapriza la Supercopa. También, entonces ha perdido dos, ha perdido dos títulos. Es un tema que vamos a hablar ahora, la jugada de Alvarado, ¿está bien impulsado o no está bien impulsado? Ok, es que se genera una... Esa que dice el zorro, que la vio. Yo en un principio yo traté de encontrar, porque se arma... Yo todavía no la encuentro. Como decimos popularmente, una mele y no sabemos por qué lo expulsó. Mucha gente decía, lo expulsó porque dijo algunas palabras... Yo pensé que era por la reputeada. Ok, entonces, y no sé qué reportaron en el informe. Sí, también puede, porque mucha gente pensó que como él estaba puteando, tal vez le dijo algo. Sí, a eso pudo haber sido eso. Porque Zapriza dicen que ellos... Bueno, a propósito, perdón, Orlando, perdón. Es que la maldita doble moral, porque cuando la liga apelaba, entonces hablaban y hablaban y hablaban y hablaban, ¿verdad? Ahora, resulta ser que yo escucho desde las tiendas de Tibas que piensan apelar la expulsión de Alvarado. Pero ese es otro tema. Bueno, pero si lo tienen, si lo piensan apelar, ¿qué lo hagan? Tienen todo su derecho. Sí, claro. Pero también, vamos a ver, ahora me va, es de esa acción... ¿Es roja o no es roja? Esa acción, bueno, es que yo tengo la duda. No sé por qué lo expulsó. Yo le digo una cosa, yo no puedo... No, y el informe, el informe vi de la expulsión de... Eh, no. Por agredir a un contrario. Por agredir a un contrario, dice. Pero yo no lo veo, yo no lo veo. Yo tampoco lo veo. Dice zorro, que donde le pega el manazo al otro, el otro le da el manazo en la cara. Con VAR, Alvarado no sale expulsado. Me parece que con VAR, bueno, yo no he visto exactamente la acción, pero no se ve el golpe, no se ve... Pero con VAR, y aquí lo traje, ¿cuándo asiste el VAR? El VAR asiste en cuatro, solamente cuatro posibilidades. Gol o no gol, penal o no penal. Tarjeta roja directa. Oiga, ahí en eso, ahí hubiese... El VAR, si no lo hizo, hubiese justo. Pero que si tienen que apelar, lo que lo hagan. Pero no solamente eso, pero por ejemplo, hubo jugadores que, como decimos nosotros, repartieron bizcocho. Parecía, parecía eso un rezo de pobres. Repartiendo bizcocho para... Oiga, y Mariano, de esa prisa, repartieron mucho. Sí. Por la liga, este muchacho, el canadiense... Jane, Manreka Jane. A ese le gusta. Es agresivo. Vuela, vuela bizcocho. Uno, otra de las cosas, que es un buen jugador. Y vamos a hablar de eso, no sé si podemos hablarlo ya o el caso de Mariano, pero me parece a mí que este jugador, como lo es Rodríguez, el samurai... Ariel Rodríguez. Sí, es un buen... Ariel le hace una falta a Iago Falke, que no la pita a Marianela, que es de tarjeta amarilla. Porque se va a tiro de esquina esa acción. ¡Claro! Que está a puro frente del semicírculo cercano. Esa jugada con VAR, si ese tiro de esquina es gol, el VAR lo anula el gol. Pero a eso quiero referirme, le sacó la tarjeta al jugador, en este caso, a otro jugador. Sí, correcto. Pero ojo, cómo se le plantó con una mala crianza. No, no, la forma en que le... Le gritó, le dijo cualquier cosa. Y no tuvo carácter, Marianela. Entonces, ahí empezó, desde ahí yo creo, desde ese momento, no le mostró la tarjeta. ¿Por qué? Porque ella no le iba a haber importado si el jugador tenía tarjeta amarilla o no. Ya él le había recibido una tarjeta amarilla. Y ella en ese caso fue permisiva, porque ella lo pensó. No, es que este jugador tiene tarjeta amarilla. Pero era merecedor para tarjeta amarilla y por ende debió haberse ido expulsado por acumulación. La jugada de Mariano Torres. Vamos a ir a la jugada de Mariano Torres. Yo creo que Mariano Torres futbolísticamente ha venido de más a menos. Es un jugador que ya viene. Y entonces me parece que... Y no podemos onlayar, que le ha dado muchas alegrías. Pero oiga, hay que decirle a Mariano, ya no es ningún chiquito, ningún novato. Es un muchacho maduro. ¿Pero decirle quién? Es el árbitro. Es el árbitro que tiene que decir, tome la roca. No, estamos de acuerdo. Es el informe, agredió a un árbitro. Eso es agredir. Los árbitros le tienen miedo. Le tienen miedo. Ah, ok. Le tienen miedo los árbitros. Pero vea, no solamente... Porque yo no solo le he hecho la culpa a Mariano. En línea. ¿Cómo en línea permite eso? Vamos a ver qué le dijo. Si le dijo si era a Mariano. Pero es una agresión. Había dicho... No, no, el reporte arbitral dice... El reporte arbitral dice que en el caso de Mariano se va por una... ¿Cómo se llama? No por una agresión, sino por gestos, me parece. Ya ahorita lo... No habla nada. No habla nada de la agresión o el altercado. Eso no es ningún gesto. Es una agresión. Hay un contacto. Hay un manotazo. Esa es la duda que yo tengo. Esa es la duda que yo tengo. No, no, no. Vamos a ser claros. Ok. Y eso se puede sancionar. Ok. Vamos, vamos, vamos. No porque ya lo sancionó Marianela. Es que la duda es esta, Carlos. Ya no se puede sancionar. Sí, es que hay una duda. Hay una duda. La duda es la siguiente. Si lo que Marianela dice en el informe se refiere a lo que hace Mariano Torre... Pero no es. No se puede sancionar. No se puede sancionar. Pero si no se refiere a lo que es de Mariano Torre, es sancionable la acción. Pero la pregunta es que también permite el comité, en cuanto a la UNAFUD, permite también que el comité puede actuar conforme oficio y puede sancionar a través de los videos. Entonces, ¿dónde está la equidad? Hemos criticado aquí a este jugador del club esporeriano, como Leif Ahern, que se ha comportado de una manera... Diolivio hubiese sido Faerrón o McDonald que haga la acción que hizo Mariano Torre. Así como lo han castigado a él, tiene que hacerlo. Dice el reporte arbitral, dice el reporte a Esteban Alvarado Brown, dar un golpe en la cara a un adversario sin estar el balón en juego. El manotazo que empuja la mano para que golpea al otro. Entonces está bien aplicado. Bueno, no porque él no lo pega. Pero empuja la mano del otro, provoca la acción. Bueno, ya... Desde el principio ya sí. Él no lo hace, ¿verdad? Pero le tira la mano al otro. Pero ¿quién generó? ¿Quién inició eso? Él. Ok. Sí, la de... Es que quería buscar... Entonces, bueno, mientras usted busca, pero me parece a mí que Mariano debe ser un jugador o que pertenece a un equipo grande como lo es el Deportivo Zapriza. Y una persona, un jugador que pertenece... ¿Cuándo le ha importado eso a Mariano? Cuando un equipo, un jugador que ya está de salida, que se dedique a jugar, él viene de tierras argentinas. Bueno, la pregunta... La pregunta... ¿Era expulsión para Mariano? Por supuesto que era... Eso es conducta violenta, se lo tengo que decir. Así de fácil. Johnny, yo pienso que Mariano debería recibir un castigo ejemplar. Un castigo ejemplar porque ya es demasiado, Johnny. No, no, no. Johnny, pero debe hacer... Le grita a los árbitros, Johnny. Le grita a los árbitros. Empuja a los árbitros. Para nosotros, a la prensa, estamos entrevistándolo. Nos habla feo, nos grita, nos quita el micrófono. O sea, pasan muchas cosas. A mí no me quita el micrófono un jugador. Pero entiéndalo. En el sentido que da media vuelta y se va. Nos grita, no les gusta que les critiquemos. Bueno, Johnny... Don Orlando, ese es... No, me parece a mí... Usted hace una buena pregunta en el sentido de... ¿Hizo mal o hizo mal el árbitro asistente? Yo me creo... Me quedo que él actuó bien. Porque lo que hizo fue estirar el brazo. Nunca le dejó caer la mano. Ni nada, nada más. Decir, crear una barrera. Aquí pasa, no pasa nada. Es un movimiento meramente de prevención. El árbitro es un trabajo en equipo. Veanlo. Y me quedo con la imagen ahí. Y la podemos pasar. Donde el árbitro fríamente. El árbitro asistente, él no reacciona de una forma provocadora, ni mucho menos. Lo hace muy bien. Dice el reglamento que si a Mariano lo hubieran expulsado, que si Marianela le hubiera sacado la roja leyendo el reglamento con un colega el día de hoy. El reglamento establece, ojo, de dos meses a dos años de castigo. El mismo castigo que le aplicaron a un jugador de la primera división. Estamos nada más, Diego, dame chance para decirle a la gente que estamos rifando una olla de aire a todos aquellos los que se conecten a través de YouTube. Es decir, tenemos la... ¿Se puede poner el link? Ok. Vamos a... Aquí está, vean. Fuerte castigo, Barlo Sequeira estará dos meses fuera por agredir al árbitro asistente. Eso nos indica que Mariano Torres tiene un reglamento aparte. Es privilegiado, es... O sea, no lo expulsan por nada, no sabemos... O sea, ¿qué hay que hacer para que Mariano Torres lo castiguen, lo expulsen? Que los árbitros no le tengan miedo. ¿Qué pasa, Johnny? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada más, aquí, nada más. Hacer la toma, mi gente. Ahí está. Esta olla de aire que tiene el zorro, la estaremos rifando a todos aquellos que se conecten a través de la transmisión que estamos generando a través de YouTube. Esa es la olla. Hoy, hoy mismo la vamos a rifar, sí. Hoy mismo, hoy mismo la vamos a rifar entre todos aquellos que se conecten, sí, por supuesto que se conecten a través de YouTube, sí, de Jock Medios. ¿Me puede explicar eso, Johnny? ¿Puedo poner el link ahorita? Sí. Está en el chat. Ah, ok, ya está en el chat, perfecto. Muchas gracias. ¿Me puede explicar eso? Vea, Diego, vea, Diego. Vamos a ver. Un volante hipervalorado. Usted... Súper chineado. No, ¿por qué hipervalorado? Con prensa corrista. No, no, no. Es hipervalorado. No, 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 no. Que no lo conocen en Argentina, no lo conocen en el país de él, pero aquí hizo carrera. Eso es otra cosa. Ya te metiste en el desconocido en Argentina. Mariano Torres. Es un jugabrazo acá. Mariano Torres. Es un jugabrazo. Es un jugabrazo. Es un jugabrazo. Es un jugabrazo. Es un jugabrazo, hizo carrera. El mejor extranjero hace rato. Sí, no, no, yo, evidentemente. Yo no voy a meter la parte deportiva. Es un crack. No, es que va a tener la camiseta de esa pista ya. Es que es infravalorado. ¿Estás diciendo? Hipervalorado. Ah. Es un buen jugador. Lo que pasa es que como tiene prensa, prensa porrista, lo tiran para arriba. Yo no sé qué es lo que habrá que hacer. Sí, pero aquí lo hemos discutido. Ningún jugador puede estar encima de una gran institución. ¿Te le tuvo miedo a algún jugador alguna vez? No, no, nunca. Ni a Carlitos. Pregúntale a Carlitos. ¿Cuál, Carlitos? ¿Cuál, Carlitos? ¿Cuál, Carlitos? Casi lo he hecho en el último partido. ¿Cómo sabías, loco? Un partido, un campeonato de línea y jugando de vivo. Ya le iba a echar porque solo miradas. Él sabe muy bien. ¿Te amenazó? No, no, no es amenazar. Sí, sí, me amenazó. Con solo la mirada lo maté. Ha sido fácil. ¿Por qué cree que tengo raro aquí? Yo a usted lo conozco. Yo a usted lo conozco. Me dice, conmigo no pegó. Johnny, ¿por qué cree que tengo el cronómetro aquí? ¿Por qué cree? Estoy cronometrando el momento, los días, los minutos, cuando Mariano Torres se retire del fútbol. Estoy diciendo que llegue diciembre, porque Mariano Torres se va a retirar. Yo espero que se vaya. ¿Y para qué quiere que... ¿Le tiene tanto miedo? No, no. ¿Usted también es un alivio? Es un alivio para los árbitros, porque le tienen miedo. A estos le tienen miedo a Mariano. Don Orlando, le tuvo miedo a Marianela cuando se dio cuenta. Claro, se les hizo así. Se dio cuenta a Marianela. Sí, se les hizo así. Se dio cuenta a Marianela del manotazo que le pegó a Mariano a Línea. ¿Lo vio o no lo vio? ¿O en línea también le dio miedo a Silvia Mariano? A mí me parece que debió haberlo reportado el árbitro asistente de forma inmediata. Sí, en línea le habla. Creo que ahí, si no hay falta de comunicación... A mí me parece que él no le dice lo que le hizo Mariano. Eso es lo que yo creo. Me parece también que ahí... Porque si él hubiera dicho eso, lo expulsa a Marianela. Marianela no hubieran dado constitución. ¿Usted cree que lo hubiera escuchado? Pero también le digo... Pero entonces, ¿quién tuvo miedo? No fue Marianela, fue en línea. ¿Sabe por qué lo hubiera expulsado? Porque ya Marianela ya estaba... No, no, Marianela ya lo tenía... Ya estaba cansada porque todo el partido pasó reclamándole a Marianela. Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Pero aquí lo que estamos es infiriendo situaciones que no se dieron. Pero sí le puedo decir a esas situaciones que se están dando, estamos viendo el manual de cómo van a elegir los árbitros en este torneo. Y lo que pasa es que también es que en la... Pero van a elegir igual, don Orlando. ¿A cierto le van a expulsar? No, van a elegir igual o peor. Porque me parece que la instrucción es... La temeridad, hay que sacar amarilla, una temeridad sumamente alta, casi anaranjada. Y la roja, eviten todo... O sea, va a haber una repa. Entonces me parece a mí que también todo eso se confabula con las instrucciones del manejo, las directrices que se le dictan los árbitros. Mucho ojo con esto, porque si los equipos están armando bien con sus jugadores contratando, me parece a mí que aquí tenemos... Y hemos pedido el recambio en la selección, ¿sí o no? Jugadores nuevos. El equipo también arbitral. Para terminar, Diego, me parece que necesitamos un cambio urgente en la forma... Pero eso sí va a pasar con Horacio, Elizondo. Usted me habla a mí, mi pensar, me parece a mí que la contratación del argentino este no ha venido a traer grandes aportes al fútbol, al arbitraje de Costa Rica. Don Orlando, ¿ustedes como árbitros tienen un reglamento aparte para estas estrellitas? No, 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 señor. Se maneja la regla. No, no, señor. Si lo tienen, si lo tienen, si lo tienen. A ustedes les da miedo. A ustedes se les hace así, cunicuni, 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 cuando venga Mariano o a una estrella. Esa es la posición suya. Uy, se los hace así. Yo le puedo decir que no es que le tenga miedo y otro manual. Lo que pasa es que el árbitro falló y no podemos evitar eso. Pero me llama la atención lo que dice el zorro. Porque es cierto, se ve que en línea interviene, ¿verdad? Pero la forma, es que la forma en que Mariano lo quita, o sea, eso es para... Es que es la autoridad, don Orlando. Es la autoridad. A mí... Está agarrando con la autoridad. Está equivocado. Cuando está Mariano Torres en la cancha, él es la autoridad. Él quiere mandar. Es que los árbitros no se pueden tocar. No, no, no. Exactamente. Es que lo que pasa, ¿cuál es el procedimiento? No se pueden tocar, exactamente. No se puede tocar la autoridad. Johnny, 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 vea el procedimiento. Vamos a ver, vamos a otra vez a hacer un rewind, un repaso de lo que ocurrió. Él le pone la mano. Veámosla, veámosla. Ok, vamos a ir. La tenemos a mano ahí para ir escribiéndola poco a poco. Aquí está el experto. Porque vean la acción, veamos la acción. El rewind, el rewind. Aquí está, vea la mano que pone, la banderola, ahí. Vea dónde el golpe, ¿qué es lo que hace él? Se lleva su mano derecha. El línea está asustado. Ahí, ahí, a decirle. ¿Cuál era el procedimiento correcto? Veanlo una vez más ahí. Vean ahí donde lo empuja, véanlo. ¿Qué es lo que hace el asistente? Véanlo. ¿Qué hace el asistente? Agarra y habla por... ¿Cuál era la llamada de atención ahí? Mire, aquí pasó algo. Levanta su... Véanlo, una vez más, véanlo. Qué vulgar, qué vulgar, qué vulgar que sos, argentino, qué vulgar que sos. Pero ¿cuál es el procedimiento que hace William Choway? Mírenlo, ¿qué hace? ¿Cuál es la forma correcta, Johnny, para llamar la atención del árbitra principal? Pero no puede pasar desapercibido. Esta acción no puede pasar desapercibido. Pero llega, le dice, levanta la banderola y si tiene comunicación, el jugador se va. El jugador se va, roja directa. ¿Hay un reglamento parte para las estrellitas comunidades? No, no hay reglamento parte. Él falló. No me venga con esos cuentos a mí, esas habladas. No, no, falta de mire, de hormona. Ok, es otra cosa. Ahí es otra cosa. Pero no es que existe reglamento. Es otro reglamento. A mí me parece que... Falló, falló. Falló en línea. Claro, el asistente, falló. El asistente. O sea... ¿Usted cree que Marianela no lo ve? Me parece que Marianela no lo ve. Pero entonces, ¿por qué no lo expulsa? ¿Por qué no lo expulsa? Porque no lo ve, no se percata. A mí me parece que si Marianela lo hubiera visto, sí lo expulsa. Y es que ya no se puede hacer la revisión del miedo, porque ya hay amarillo. Pero una consulta. El tema... ¿Pero qué le dice línea Marianela? Porque se ve que él se lleva... Esa es la que a mí me deja dudas. Entonces, aquí estamos impidiendo muchas cosas. Yo digo, él no le dijo que a Mariano le faltó el respeto. Me parece que en línea no dijo eso. Cuando hay una cuestión... ¿Por qué le saca amarilla a Mariano? Porque... No sabemos. Yo siento que en línea le dice... ¿Qué le dio a línea? Canillera. Amarillera. 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 Sáquenle amarilla a esa. Amarilla, me está aquí... Sí, sáquenle amarilla a esa. Pero es que lo que yo digo, vamos a ver. Aquí en este programa le hemos dado muy duro a Hernán Farrón. Fernán. El mismo Jonathan McDonald se le ha tirado muy duro. No, no, no. Fernán Farrón. A Farrón se le ha tirado muy duro. A Farrón aquí se le ha dado muy duro. Aquí en este programa le hemos dado muy duro a Farrón. Entonces, que no vengan tampoco. Se apresista a decir que porque es Mariano y porque... No, no, no. Lo pasa a McDonald's. A McDonald's le hemos dado muy duro. Yo perdí una amistad que tenía con McDonald's porque yo le tiré en un programa. ¿Y se enojó a McDonald's? ¿Y se enojó? ¿Y se enojó? ¿Y era así conmigo? Como un hermano. ¿Y no se hablan ahora? No, no se hablan. Porque yo dije, tuve que decirle una verdad de McDonald's. Y perdí una amistad que tenía con él. Pero... En el fútbol no hay que tomarse nada personal. No, por eso. Pero bueno, hey. Entonces es mentira aquella historia que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Es falso eso. Es falso. Johnny y Carlos. Pero digamos, aquí uno tiene que decir las cosas como son. Aquí es que hablando... O sea, nadie le está quitando a Mariano el jugador que es. No, no. Nadie. Es un jugadorazo acá. Es el mejor extranjero. Es el mejor extranjero. Aunque no lo conozcan en el país de él, pero es un gran jugador acá. Es otra cosa. Es otra cosa. Dese cuenta que el brasileño viene a jugar en las playas de Pocahacabana y viene a jugar al fútbol de Costa Rica. Y nadie lo conoce allá. Es lógico. Y viene a jugar en la playa. Viene a hacer carrera acá. Viene a jugar en la playa. Entonces... Pero Johnny, usted sabe que yo creo que Mariano está pidiendo gritos que ya, que lo pensionen, que lo retiren. Esas chichas son de andropausia, de majadero. O sea, es un chichoso. Está como un viejillo. Que se vaya. No, no, es que usted vea... Un año más va a firmar. Usted analiza, Mariano, cuando Zapriza está ganando, ¿cómo es? Sí, obviamente, obviamente. Él juega, se suelta, juega. Cuando está perdiendo, el hombre pierde la cabeza. ¿Cómo es que Mariano empiece? Se pucha cuando se va perdiendo y se pucha. 10 peleando con Guima, por amor a Dios. ¿Dónde está la inteligencia emocional de un jugador con tantos... Pero es que él no la tiene. Él no la tiene. Quería también reiterarles en esa misma acción. La zona donde se da esa agresión, esa conducta violenta, se llama la zona libre. La pregunta es, ¿estaba cerca el cuarto árbitro? ¿Qué estaba haciendo el cuarto árbitro también? Esto es un trabajo en equipo. No tan cerca, el cuarto árbitro estaba un poquito alejadito. Pero tiene que también continuar. Pero es que si en línea le dice, Mariano me pegó un manazo, y el cuarto árbitro le dice, sí, yo lo vi. Y Mariano le llega con una tarjeta amarilla. No creo, yo no creo eso. Estamos hablando de su puesto. A mí me parece, y sigo convencido... ¿Por qué el audio, por qué se filtra el audio del bar? ¿Usted ha visto que ahora se filtra el audio del bar? Es público el audio del bar. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Sí. ¿Y por qué no podemos escuchar lo que se dicen entre ellos? Porque es parecido. Pero dicen que después lo sacan la grabación. ¿La que línea le dice al caso de ayer? No, después lo sacan. Pero ayer no había bar. Ayer no había bar. Pero sí había... Ah, usted dice la comunicación que... Sí, la comunicación interna. No, el bar siempre ha habido. En los palcos de los estadios siempre ha habido bar ahí. Ahí siempre. Aquí somos doble moral, ¿verdad? Vamos a decir. Johnny, yo te digo... Sobre todo en los estadios de Zapriza y Alajuelense. Johnny, con mucha pomposidad se anunció que íbamos a tener el bar con ese partido. Con el bar, ese jugador se va de roja directa. Pero recuerde que hizo falta un documento. Sí, hizo falta un documento. Eso no es culpa de la comisión. Ayer, bueno, tengo entendido que no hubo bar porque faltaba un documento. Correcto. Que FIFA refundara. La certificación, digamos así. La certificación, por decirlo de alguna forma. De una forma. Por eso es. Ok, vamos a ir a otro tema. Pero antes de ir al otro tema, vamos a venirnos con camiones Sino Truck. Por supuesto. Sino Truck, donde tenemos la solución perfecta para todas tus necesidades de transporte. Ya sea que busques un camión pesado, mediano, liviano. Claro, por supuesto, usted lo lleva el pesado. Contamos con una amplia gama de modelos diseñados específicamente para adaptarse a cualquier desafío que enfrentes en tu negocio. Con el respaldo de MTDC Multiservicios, LISEN disponible con el BST. Llámenos. Ahí está el número en pantalla, ¿sí? ¿Vámonos? 70 98 0052. Por favor, si tiene necesidad, nos llama porque tenemos tres opciones. El pesado, el camión pesado, el mediano y el liviano. Bien. Tengo un mensaje aquí en YouTube. Ah, sí, dale. De David Arce, un saludo a David Arce, que está ahí. David Arce me suena, Sino. Sí, es Chucky. Ah, Chucky. Chucky. El famoso Chucky. ¿Qué dice Chucky? ¿Qué dice Chucky? No es este. ¿Qué dice Chucky? No es este. Otro para Christian Cerdas. Son los mejores, dice. Ah. Ay, 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 ay. Dígale que se nos va a regalar algo ahora. Ay, estamos rifando. Bien, estamos rifando. Para todos los que se conecten a través de la línea de YouTube, estamos rifando esta hermosa freidora de aire de tres litros. Cosines sin hacer. ¿Cómo le dicen en inglés? ¿Cómo es? ¿Qué le dicen? ¿Cómo es? ¿Erf? ¿Erf qué? No sé. No, pero. ¿Cómo le dicen en inglés? ¿Usted qué es? Pues es que puede ser muchos. Yo las conozco como una fryer en este caso. ¿Erf fryer? Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Erf fryer? ¿Erf fryer? Bien. A ver, este, mi gente. Zorro, arranco con usted. ¿Cómo vio los samaritanos de la liga deportiva lacualense? Bien, me parece que a pesar de que creo que Guima, bueno, Guima, Ian Lawrence y Carlos Martínez son del agrado de Guima. ¿Usted cree? Sí, porque me enteré por ahí que los iban a poner transferibles y Guima no quiso. Y Guima no quiso. Guima no quiso. Pero Piñar, a mí me sorprendió la forma en que entró Piñar. Sí. O sea, si usted me dice a mí. Piñar tiene velocidad, tiene marca y Piñar tiene algo que la liga no tiene. Que va y viene. Y tiene gol. Tiene gol. Y tiene gol. Tiene gol. O sea, porque el pase de gol, ahora zorro, vamos a ver, rápidamente, así, lo que yo miré, yo no soy, yo no sé mucho de fútbol, me gusta el fútbol, pero no sé mucho, pero yo vi esto. Yo vi en Iago Falque, un tipo con buena movilidad, con muy buen regate, metiendo balones, pidiendo la bola. Es que a mí me gusta el jugador cuando la pide, cuando dice, démela. Es que él es de esos 10 que ya no hay. Es de esos que se extinguieron. Es de esos que van a decir, démela, démela a mí, démela a mí. De esos que ya se han, los han ido cambiando porque ya ahora el 10, ya ahora tiene que marcar. Ahora, lo que sí lo vi, lo que sí lo vi es que era muy débil. En el roce caía mucho, caía mucho. Me parece que le falta corpulencia física. Pero es un 10 que teníamos estilo Wilmen López. No, 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 no es un 10 de los de antes. De un tipo Wilmen López. Pero marca, pero marca, pero marca. No lo vi marcando. No, no, no. No, él lo marca. No marca. Él es de los que siempre, cuando el equipo tiene la ola, él tiene que buscar espacios para... Y los busca. Zorro, los busca. Tiene buena movilidad. Y tiene mucha movilidad. Eso es Iago Falque. Anderson Canotto, mi querido Anderson Canotto, yo creo que sos amigo mío, te volé durísimo. Durísimo, te di, porque dije que jugabas en la tercera división de Brasil. Y lo defendí yo. Y dije, y lo defendió el zorro, es cierto, Canotto. Y dije además que usted estaba jugando un día estos en las playas de Poca Cabana. Que ahí estaba jugando. Y la verdad vi, en Anderson Canotto, potencia, dribbling, movilidad, rapidez. Me sorprendió el brasileño, el zorro. Es muy bueno. Bueno, tiene unas condiciones que... Como los brasileños, loco. Es que el brasileño tiene algo especial. Tiene chispa. El yogo bonito. El brasileño le gusta la bola, le gusta encarar. Tiene chispa, ¿verdad? Sí, le gusta la bola, le gusta encarar. Y no importa si jugás al máximo ni dale o si jugás en la playa. Y no le importa si una vez te la quitan porque siempre va, intenta y sigue. Es ganador, es ganador. Tenía por la calle la amargura a Yorca. No, no, fue terrible lo de Yorca. Lo tenía por la calle la amargura a Yorca. ¿Dónde lo vio que este... No sé quién vio a Canotto. No, lo recomendó, jugó con Jonathan Moya en Corea. ¿Ah, sí? En la segunda división. Ah, Jonathan Moya lo recomendó. No te puedo creer. Esa no la sabía. En la segunda división jugaron. Sí. Esa no la sabía yo. Jugó en Corea con Jonathan Moya y Moya fue la que lo... Bueno, pues resulta ser de que mostró cosas interesantes. Y Toril es del gerente deportivo que usted quiere. Sí, de Lleida. De Santa María. Ah, de Santa María. Santa María fue, es el que trajo... Jugaba para el Córdoba. Es el que trajo a Toril. Es el típico nueve. Pero yo le digo una cosa. Es el goleador, no veo qué suerte. Yo le voy a hacer esta pregunta a usted. Pero ¿por qué suerte? No veo que la bola le quedó y la metió. No, no, no. No, 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 la buscó. No, 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 no. ¿Cómo le quedó? Si a usted le queda, a usted le queda, a usted la bota. ¿Por qué usted no sabe cabecear? Pero sí sabe. Él es el goleador. Porque jugador es profesional. Entonces te estás contradiciendo. A usted le queda, a usted la bota. A usted le queda, a usted la bota. Pero yo soy un nueve de poder. No, no, usted es nueve malo. De peso. Pero ¿qué ibas a decir de la pregunta? Pregunte. Yo quiero hacerle una pregunta. Pregunte, pregunte, pregunte. A ver qué piensan ustedes. Sí. Toril juega la final en España. Y asciende a segunda división. Sí, correcto. A la segunda división de España. Ajá, la segunda división de España. Le ganan al Barcelona B, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Que dirige a Rafael Marquez. Correctamente, así es. ¿Qué lo sedujo a él venir acá y no quedarse en la segunda de España? Que me parece que la segunda de España es mejor que la Liga. A él no lo iban a renovar. A él no lo iban a renovar. ¿Cómo no hacían el goleador del equipo? Si metió el gol del Gane donde lo subió a segunda, ¿cómo se iba a renovar? ¿Ya había firmado con la Liga? ¿Ya había firmado con la Liga? No, no, no. Eso es una cosa. Otra cosa. Yo, no, no. Es que ves, EV te dice, EV te dice las cosas distorsionadas. No, no, no. ¿Seguís creyendo? No, no, no. ¿Seguís creyendo? No, eso soy yo. Estoy intuyendo, intuyendo, interpretando. Sorry, yo tengo la respuesta. Dígame. Toril va para México. Viene con plataforma a México o a la MLS. Pero ese es el guión no de Toril. Ese es el guión del representante de Toril. Para mí. Porque vamos a ver. ¿Cuánto estuvo Jonathan Moya en el terreno de juego? ¿Y cuánto estuvo Moya pasado? Y no es que esté hablando mal de Moya, porque creo que Moya es un jugador que le falta recuperarse. Pero Zorro, usted vio las dos anotaciones de este jugador. La ubicación, ¿dónde estaba? Es que estaba ubicado donde nada más de pegarla. Como lo hacía Baristo Coronado, el Guki Ulate. Es que es un delantero. Se mueve. Es un delantero que tiene ese olfato, ese olfato, que sabe dónde ubicarse en el área. La forma en que metió el cabezazo. Porque yo le digo una cosa, otro delantero no sigue la jugada. Ah, pero entonces está. Otro delantero no sigue la jugada. Otro delantero se queda esperando a ver qué pasa con la definición de Diego Campos. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? Él, donde ve Diego Campos. Porque Diego Campos remata, Marco. Que le voy a decir algo. Le voy a decir algo. No lo hizo mal. Ahora que menciona usted a Diego Campos. Mucha gente no quiere a Diego Campos. Me encanta cómo juega Diego Campos. Fue un partidazo. Tácticamente es un jugador. Y voy con el último. Para terminar, con Zorro ya voy con usted. El leñador, no Rulf, sino el Larry Angulo. Yo lo di un poco tiesón. Es un tipo de jugador, Zorro, que la liga no tenía en el medio campo. La liga no tenía un hombre que pusiera respeto ahí en el medio campo. Es que libera, también libera a Celso, ¿verdad? No, no solo Celso. Libera a Celso y libera a Iago Falque. Para que Falque no marque, produzca fútbol y él se encarga de repartir Lima. No, y él juega también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que le cuesta transitar con la pelota. Bueno, me parece que tal vez puede ser que esté un poco tieso, duro desde la pretemporada, ¿verdad? Y también que tenía mucho en no jugar. Sí. Entonces puede ser que eso le esté pasando un poquito factura. Pero yo creo que conforme vaya pasando el torneo, ahí nos vamos a ir dando cuenta. Porque él tiene dinámica, le pega bien al balón. Ah, sacó un remate. Le pega bien al balón, le gusta atacar, le gusta meter bolas filtradas. O sea, me parece que ya agarrando más ritmo de juego puede ser diferente, ¿verdad? Vamos a ver. Señor Magistro, ahora sí desahógese. Sí, loco. Me parece que se logra justificar un poco la inversión que hace a la Juelense a través de esto que vemos con esta muy buena presentación de los extranjeros. Muy buena no. Es muy buena, Johnny. No muy buena, una presentación aceptable. Es una presentación aceptable, es una presentación que da buenos augurios, da buenas vibras para lo que se quiere, ¿verdad? Evidentemente la presión es ganar la 31 y los jugadores que vienen saben apostar a eso, vienen, como dice usted, vienen y lo utilizan como un trampolín para después buscar un mejor destino, ¿verdad? En este caso, los goles de la liga ayer. Yo los celebré, yo canté gol. ¿Pero por qué los cantó? Yo los canto. Porque no es que es un periodista, ¿no? Sí, pero es que se me salió porque yo le tengo fe. Ah, se le salió. Es que la... Se le salió. Este relojito está tic-tac, 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 ¿sabe por qué? Se viene la 31. No sirve. Con estos, con estos, señor, con estos, con estos extranjeros. Espera, ¿qué usted empieza con esa vara? ¿De dónde están hablando? Aquí tú es un gato negro. Él se está montando ya en la guimaneta. Vea, fútbolísticamente, aquí le pasó por encima la violencia, esa prisa. Si siguen eso, lo voy a dejar como loco. Ya. Otra vez pelón. En la guimaneta. Lo dejo pelón como loco. Digamos, la guimaneta. La presentación aceptable de los extranjeros. No sale a la liga. Da un buen sabor de boca de que podría ser algo diferente. Que no puede ser, no vamos a repetir esa historia que ha venido haciendo el Ligue 1 últimamente. Pero como lo sabe usted, es un partido nada más. Pero, Johnny. Es un partido. Pero es que sus extranjeros juegan diferente. Son jugadores que marcan la diferencia. Esa es otra situación. Estos jugadores están marcando la diferencia. Bien, a la liga le falta Matarrita. Yo creo, por lo que usted dijo, pero con Matarrita recuperado y Piñar, yo creo que la liga Martínez y... No sé por dónde, ¿verdad? Y An-Lauren. Yo creo que ellos, si no se esparilan, van a chupar, van a cavar. No, y también lo de Rashid, interesante la forma en que entró, ¿verdad? Es sobre Guima. De Kreischer y Rashid, es sobre Guima. Guima los... Es decir, todo lo que Carevic desechó, Guima los está recogiendo. Pero qué bueno que haya también ese recambio y que haya esa parte que hemos hablado siempre, porque la liga deportiva dalaguelense no tenía ese revulsivo. Y con esos jugadores van a estar... ¿Y sabe quién es el responsable? ¿Sabe... Perdón, ¿sabe quién es el responsable de ese revulsivo? ¿Sabe quién es el responsable de prácticamente un equipo que estaba con un banco? Con una pata, ¿verdad? Así, ¿verdad? En deble. ¿Sabe quién es? Guimaraes, con el buen ojo clínico. Él es el que arma esta planilla. Zorro, ¿qué da debiendo, Carevic? ¿Él arma la planilla? ¿Cómo? Él tiene que armarla. Pero él la armó, él la armó. Y él es el responsable, le dice, vamos por la 31, esa es la obsesión. No, es que tiene que ir. Tiene que ir porque si no gana la 31, lo echan, Diego. Lo tiene que volar. Pero en el primer ensayo se vio que... ¿Quedó a deber Carevic con lo que Guimaraes ha hecho con algunos jugadores? Mil por mil. ¿Quedó a deber Carevic? Sí, me parece que Carevic se equivocó. Se equivocó, ¿verdad? Se equivocó demasiado. Porque se quiso casar con un grupo de jugadores que... Que no estoy diciendo que son malos, pero ese grupo de jugadores bajó el rendimiento y él siguió con ellos en lugar de darle chance a otros jugadores. Esa es la diferencia que tiene Guima. Guima te ve, tiene esa lectura y te cambia y te modifica. ¿Por qué? Porque Guima es un viejo zorro y sabe cómo se juega acá en Costa Rica. Laura Quiroza, excelente programa. Ah, yo... Me suena, me suena, ¿verdad? Sorrón, Guima es reiterativo en que va por el 31, no habla nada de la Centroamericana. Quiere decir que la Liga no va a pelear a la Centroamericana. Yagima se dio cuenta... Pero, ¿cuál es más importante? Johnny, que pregunta la suya, Johnny. ¿Qué pregunta la suya? Pregúnteme, Johnny. Pregúnteme la más importante. La Centroamericana. No, no. La Centroamericana es un título internacional. Ahorita no, ahorita solo la nacional. Ahorita solo la nacional. Para nosotros, que entendemos fútbol, sabemos fútbol... Nosotros sabemos que vale más un título internacional que el nacional. Pero, 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 pero... Pero el liguismo... Ahí está, ahí está. Hoy el liguismo quiere el nacional. Porque el liguismo traga humo. Mire, la Centroamericana te da... La Centroamericana te da prestigio. La gente está cansada. La Centroamericana te da dinero. La Centroamericana te pone en el plan internacional. Pero, Johnny, no es como usted piensa. ¿Cómo no? ¿Usted quiere meternos en su cabeza? Vaya, pregúntele al liguismo lo que quiere es un título nacional. Ah, por eso es que... El archirrival nos tiene... Nos tiene patos, nos tiene... Pregúntele a un hincha River. ¿Qué quiere? Pregúntele a un hincha de Boca. ¿Qué quiere? A un hincha del Mar. ¿Qué quiere? A un hincha del Mar. Pregúntele a un hincha del Olimpia de Honduras. Pregúntele a un hincha de Olimpia de Honduras. Pregúntele a un hincha de la Liga. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Campeonato Nacional? ¿Campeonato Nacional, Johnny? Bueno, yo lo decía una cosa. No, no, no. Ahí el liguismo, sí. Yo le voy a decir una cosa. El liguismo, sí. Tiene campeonato Nacional. Yo creo... Son cuatro campeonatos seguidos de esa prisa. Yo respeto, estaba equivocado. A mí me pregunta, mire, ¿usted qué quiere que gane su equipo? Campeonato Internacional. Ajá, ¿usted quiere eso? El Internacional. ¿Cómo, Johnny? El Internacional. Pero, Johnny... Te voy a decir, en el Internacional juegan los campeones y subcampeones de Centroamérica. Sí, sí, Johnny, sí. En Costa Rica, no. Johnny, pero entiéndalo. El torneo casero es más importante ahorita. ¿A usted? No, no, para el liguismo. Vaya, haga una encuesta ya al Parque de los Mangos. ¿Qué es más importante, señor profesor? Profesor, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué más importante, lo internacional o lo nacional? Dígale, ¿internacional o lo nacional? No, le estoy preguntando, profesor, no a usted. ¿Internacional o lo nacional? No, no. Primero es para tener contenta la afición. Para mí es el nacional. ¡Eh! ¡Tome! Ahí está, le gané una. O sea, qué poco crecimiento el del liguismo. Por favor, adiós. El liguismo quiere lo nacional, el terruño, loco. Quiere lo de aquí. Si se gusta, aquí tenemos ya las designaciones arbitrales. Ah, dale. Aquí tenemos designaciones arbitrales. Voy a leer porque voy a ponerme con permiso. No, aquí los puedo ver bien. No, 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 tranquilo, dice. Viernes 19 de julio, Punta Arenas, Liberia. Estadio Lito Pérez, árbitro principal, Benjamín Pineda. Asistente, Benjamín Espinosa. El 2, Paul Robles. Y el cuarto árbitro, Tomás Barrantes. Ok, ahí la tenemos. Luego tenemos estadio José Rafael, Pedro Mesa. Tenemos a José Ugalde, Emanuel Alvarado, Luis Granados. Cuarto árbitro, Raúl Eduarte. Estamos con el estadio Ernesto Romoser. ¿En el de Guanacaste ya? ¿Qué ojo? ¿Ya qué ojo? Porque supuestamente... Ya le alarmaron los árbitros. Hasta las 4 de la tarde tenían tiempo hoy, ¿no? No, no. No ha salido ningún... Está la duda todavía. No, no, Guanacaste no. Aquí no está el partido de Guanacaste. No, no, no está, no está. No lo tenemos. Pierde los puntos. No, Guanacaste tiene cancha alterna. Tiene que usar la cancha alterna. Va a jugar en cancha alterna. No, pero era que había un documento que de algo de... De la electricidad, sí. Sí, pero no lo tienen. No, pero aquí no está designado el cuarteto. Tema de Hacienda, lo de la DG. Nada más, nada más un detalle. Yo saludé a mi esposa el día martes que estaba cumpliendo. Hoy, Francisco Durango. Cumpliendo años. Hoy, se me ha olvidado. Gracias, Wilk, por recordarme. Saludar a la esposa de nuestro compañero Wilker. Hoy, Ana Yancy Cabezas está de cumpleaños. Ella es la esposa de nuestro compañero Wilker. Para Ana Yancy Cabezas, un abrazo de todos los que formamos parte del grupo de Jock Medios. Que la pasen muy bien con ese maridazo que usted tiene. Vean lo que le mandaron a decir. Salud de Nicaragua. A loco, lo está volviendo morado la esposa. ¿Qué dice aquí? Sí, la señora que se despabile. Oiga, loco. Seguimos con la programación. Y tenemos aquí también que el domingo 21, a la Juelense Santos, el árbitro principal, Pablo Camacho, con Octavio Jara, Dani Sojo, y el cuarto árbitro, Kevin Ruiz. Y el día, el partido entre Pérez Celedón y el Club Espor Herediano, en el Estadio Municipal de Pérez Celedón, árbitro principal, Keylor Herrera, y aparece William Chow. William Chow, otra vez. El árbitro asistente. Marianela no aparece. Marianela no aparece. Bien, quiero decirle que en Los Corales tenemos Noche de Música, por supuesto. Este viernes, La Caja de Música, en Moravia, con el artista David, en La Uruca. Y el sábado, con el artista Starling, en Punta Leona. Pregunte por la promoción de cocteles de la Mesa Caliente. Ojo, ¿a qué coctel? Debe un coctel de la Mesa Caliente. Es todos los sábados. Así es de que los invitamos en Corales, 83619676. Noche de Música, en Los Corales, viernes, La Caja de Música, en Moravia. El día en La Uruca está David. Y el sábado está Starling, en Punta Leona, con Los Corales. David Chucky, canta. David, chica va a cantar Chucky. Chucky canta solo los goles de Zapriza. Zapriza, zorro. Zapriza, vamos con Zapriza. Zapriza, fuerte. Solo en Tibas. Fuera de Tibas. Es otro equipo. Perdió finales seguidas. Perdió con Herediano. Y perdió con la Liga Deportiva La Jolense. ¿Es tan fuerte la cueva que Zapriza no pueda ganar fuera de la cueva? No, yo digo que sí puede ganar, pero... Se le complica más. Se le complica más. Creo que Zapriza, con su afición y en su estadio, y lo he dicho aquí siempre... Es letal. Es muy fuerte, se hace una fortaleza de los jugadores, la cancha, todo, se compenetra todo y son muy fuertes ahí. Por eso yo siempre he dicho, si usted le quiere ganar a Zapriza una final, que cierre fuera del Zapriza. Sí. Y eso le pasa a los árbitros también, se le da canillera y se rean todos en esa cancha Zapriza. Si le da canillera, ¿por qué volver a Porto? No, no, yo le puedo decir es que... La verdad es que... Yo le puedo decir... En Zapriza, en Zapriza, en Zapriza le da canillera. Vamos a ver. Le da canillera, le da canillera. No, es que yo sé cómo funciona Diego, cómo trabaja. ¿Por qué? No es la verdad. Es lo que habla, habla de que los árbitros tienen otro libreto. Sí, tienen otro libreto. Yo sí le puedo decir... Si ustedes tienen un libreto como ese que usted anda aquí, da. Tenemos que verlo como un todo. Sí, yo le puedo decir que a muchos árbitros, tal vez por su nivel de escolaridad, no tiene ese dominio en las inteligencias múltiples. Sí, la que no tiene Diego. Y quizás el... Perdón. Qué lindo. La que no tiene Diego. ¿Por qué dice eso usted? Entonces me parece a mí que un escenario podría ser que se le aflojen las piernitas, como dice él, y la fajita me parece el escenario y no tiene control de sus emociones y podría ser eso. Entonces habría que trabajar en la... ¿Y por qué no? Hay que trabajar entonces el arbitraje en la parte psicológica. Y es que se aprecia a su equipo muy grande. Pero eso es otra cosa que él diga que los árbitros tienen otro libreto aparte, no se lo acepta. Ya tenemos ganador de la... Aquí lo tengo. Aquí lo tenemos. ...de aire. Nada más, don Orlando, para decirle a nuestra gente, a nuestra audiencia, que próximamente todos los en vivos los vamos a seguir haciendo en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Estamos emigrando poco a poco y paso a paso a nuestro canal, que ya tenemos de YouTube y vamos a irlo consolidando, vamos a ir gestando mucho a través de la plataforma de YouTube. ¿Tenemos el ganador, don Orlando? Tenemos los dos ganadores. ¿De la freidora de aire? No, 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 estamos hablando de las entradas a Cinépolis, ¿verdad? Loco, usted es el que tiene el de... Ah, yo lo tengo, yo lo tengo. Yo voy a dar los ganadores, los dos ganadores de las entradas a Cinépolis. Y el primer ganador es Jorge Zúñiga Lizano, que dice, oiga Luna, para usted, Luna, lo que hay que hacer es que vaya y sea más valiente y se lo dice de frente a Mariano en la cara. Cuando, cuando quiera. Ese es el primero. Tenemos, repito, Jorge Zúñiga Lizano. Aquí sí, aquí sí. Y tenemos el otro ganador, dice que es Piquín Madrid Solano. Muy buen programa. Piquín. Así que tanto a Piquín, tanto a Piquín como a Jorge Zúñiga, por favor, comunicarse al 8913 0000 a través de mensaje. De mensaje. No llamar, por favor. Y la ganadora, pues tenemos una ganadora de la freidora de aire. Se nos va la freidora de aire. ¿Cómo se dice en inglés? De una freidora y tenemos aquí Hot Air Technology. La rifa la estábamos haciendo con la gente que se conectó a través del canal de YouTube. Isabel Quirós. Isabel Quirós es la ganadora de la freidora de aire. Isabel Quirós. De tres litros. Así es de que para Isabel, muchas felicidades. Isabel Quirós que puso viva la liga. Viva la liga puso. Ah, el liguista. Está ilusionada. Entonces, va a haber los partidos de la liga haciendo una buena comida. Sin aceite, más salud y el mismo sabor. Felicidades. Ese me caería a mí de Perl. Felicidades. ¿Y dónde se tiene que comunicar? Ahora. Ahora le vamos a través del... Ok, listo. Perfecto. Grand Hotel Ronald, ubicado en la franja de almacenes de Paso Canoas. Cuentan con camas ortopédicas, aire acondicionado, parqueo. Ve, realiza tus compras de manera segura y nos puede contactar al 2732-2743. Recuerde, ahí es donde va el leñador, Rudolf. Cuando herediano lo tiene y le da y le da y le da. Mi amigo leñador se va para el Gran Hotel Ronald, allá en la zona fronteriza. La pasa muy bien con aire acondicionado, con parqueo y luego va a hacer sus compras de manera segura. Así es de que está todo. Si estás pensando ir a la frontera a Paso Canoas, le recomendamos hospedarse en el Gran Hotel Ronald. Ahí vamos todos cuando vamos a hacer compras a Paso Canoas. Así es, así es. Vamos para el Hotel Ronald. Ahí vamos todos. ¿Qué nos queda? Alvarado se comportó como Alvarado, Osorro. Ese es Alvarado. Ese es el problema y la confianza que no, Alvarado. Estos gusanitos son míos. Ustedes han pasado comiendo gusanitos todo el programa. Estos son míos. Han pasado comiendo gusanitos todo el programa. Estos son míos. Se los he tirado a Chucky y a Chus. Alvarado, ese sería un problema de Alvarado. Bueno, Alvarado es... Vea, ese sí no tiene inteligencia emocional, Alvarado. Es que Alvarado... Bueno, los porteros dicen... Son dos cosas que dicen. Que son locos. Los locos y... Y la otra... Y la otra es esa... Sí. Y el Alvarado... Cumple con las dos. Se le cruzan los cables, se le cruzan los cables. Pero... Me parece que es del calor del partido también. Si realmente... Estaba peleando con Celso, ¿verdad? Estaba peleando con Celso. No, y... Pero yo lo que digo es, si realmente Alvarado no cometió la falta, es injusta la función. Sí. Sí, estamos de acuerdo en eso. El tema es que ya no hay cómo comprobarlo. Bueno, ahí tendría que revisar bien en los videos, ¿verdad? Es lo que dice Marianela. Yo no sé qué vio Marianela. No sé qué vio. Pero qué curioso. Sí expulsó a Alvarado, pero le dio miedo a expulsar a Mariano. Sí. Es que les da canillera. Y esa sí era evidente. Y esa sí era evidente. Porque la de Mariano la vio el mundo. El mundo la vio. La única... Y la vivió el... Loco. Quisiera decir una palabra, pero me ha... Loco. No quiero comprometerme a nadie. Entonces es cierto eso. No quiero comprometer a nadie. Hay un reglamento aparte para Mariano. No, no es que le dio... Pero yo creo que a línea le dio miedo. Sí. Yo creo que a línea le dio miedo decirle a Marianela... Mariano me... Me empujó. Me agredió, ¿no? Es que me agredió. Lo agredió, es una agresión. ¿Es una agresión o no? Sí, es una conducta violenta de parte de Mariano. Es una conducta violenta. Para llamar la atención del árbitro... El árbitro asistente a su... Si tiene comunicación está bien, pero para... Él lo puede hacer a través de la comunicación. Pero es un línea muy viejo, don Orlando. Pero a través... Para que el público quede claro qué fue lo que pasó. Lo llama y le levanta la banderola. Y una vez le dice... Se va. Me agredió. ¿Cuál es el problema? Es un árbitro. Esteban Alvarado... Él tiene que demostrar. Esteban Alvarado para mí es una bomba de tiempo en algunas ocasiones. Sí. Es una bomba de tiempo a nivel de inteligencia. Es emocional. No sabes con qué te va a salir. De un día a otro no sabes cómo se va a comportar el portero. Y prácticamente deja el equipo diezmado en el inicio. Tres partidos le metieron. Tres partidos. Tres partidos. Y prácticamente a Abraham Madrid tuvo que jugársela. Tres partidos. Que por cierto... Oiga... Me encanta ese portero de Zapriza. El más bueno de Abraham Madrid es que Chamorro. Me gusta Abraham. Que la pega Chamorro. Me gusta. Qué agilidad tiene Abraham. Demasiado. A pesar de ser livianito, ¿verdad? Pero viste cómo vuela. Madrid se me está hablando. Madrid es el portero. Muy muchacho. Estamos yendo ya, señor productor. Esteban Alvarado es una bomba de tiempo. Es como una olla de presión así. Está ahí en cualquier momento. Es un porterazo. Pero si anda fuera de casillas... Igual que Mariano. Igual que Mariano. Es otra bomba de tiempo. Arranca la jornada entonces. Zapriza Sporting. La Liga Santos. Y Herediano. ¿Con quién? Pérez Celedón. Sporting le gana a Zapriza. Pérez Celedón. Sporting le gana a Zapriza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Guanacasteca, San Carlos. Punta Arena, Liberia. Cartaginés, Santana. Sporting, Zapriza. Pérez Celedón, Herediano. Gana a Sporting. Y la Liga de la Colesía. La Liga le mete cuatro a Santos. Caminando. Cartaginés empata con Santana. Diego, ¿por qué no se cae? ¿Qué? ¿Por qué? Es que él es gato negro. Yo una vez le voy a decir. La Liga anda bien. La Liga anda bien. La Liga se lo voy a decir. ¿Y sabe cuál es mi propuesta? Vea lo que le voy a decir. Qué barra, Diego. Qué responsable. Aquí, los jueves en el programa. Cada vez que usted siga abriendo la boca y hablando de la Liga, me voy a parar y me voy a ir. ¿Ok? Yo una vez se lo voy a decir. Cuando usted... Estamos mandando vínimas positivas. No, 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 no. Eso no son vínimas positivas. Eso es ser un gato negro. No, no. Echar la sal. No, 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 no. Ya se la echó. No, no, es inútil. No, pero porque yo diga. La presa tiene la culpa que uno diga las cosas. Sí, pero es que usted es un gato negro. Nos vamos, amigos. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado en la mesa caliente. Les recuerdo que estaremos, no estaremos en el canal tampoco el martes, ¿verdad? El martes vamos por Facebook, like y por YouTube. Hasta de hoy en ocho. Hasta de hoy en ocho. Vamos al canal. YouTube. Y vamos a tener más opciones y más cosas y más sorpresas en la mesa caliente. Amigo, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes en Mesa Caliente. Buenas noches.